¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Huehutla, Hidalgo, aquí en la feria. Después de dos años que no hubo feria debido a la pandemia, hoy volvemos a regresar aquí. Hoy 24 de diciembre de 2021, aquí andamos nuevamente recorriendo la feria. Así es que acompáñenme a ver qué tal está después de dos años. Sí, vamos a ver qué hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!